Bueno, en este video vamos a hablar sobre dos tipos de premisas. La primera es la premisa dramática y la otra es la premisa moral. La premisa dramática está conformada por tres elementos y es básicamente un mini resumen de la trama principal de tu historia. La premisa dramática debe tener un personaje principal y una breve descripción del personaje, el objetivo del personaje, del protagonista, y la situación u obstáculo a la que va a enfrentarse este personaje. Veamos algunos ejemplos de premisas dramáticas. Un joven policía debe evitar que una bomba explote a bordo de un autobús manteniendo su velocidad por encima de las 50 millas por hora. Una niña es arrastrada a una tierra mágica por un tornado y debe embarcarse en una búsqueda para ver al mago que puede ayudarle a regresar a casa. Dos fareros intentan mantener la cordura mientras viven en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la premisa moral y sobre un autor que se llama Lajos Egrí. La premisa moral difiere de una premisa normal en la que la primera contiene el núcleo moral o ético de la historia. Lajos Egrí menciona que si se tiene la intención de escribir una historia sobre la codicia, por ejemplo, necesita saber con precisión qué es lo que quiere explorar al respecto y qué dirección tomará la historia. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de premisas morales. Si en nuestra historia queremos tratar el tema de la codicia como algo negativo, podríamos elegir una de las siguientes. Por ejemplo, la codicia lleva a la destrucción, la codicia lleva a la humillación, la codicia lleva al aislamiento o la codicia lleva a la pérdida de amor. Entonces podemos escribir una historia basándonos en esta premisa y que todas las decisiones y todas las situaciones se lleven a cabo en torno a nuestra idea principal que está dada por la premisa, que debería ser una de estas. Y normalmente es importante elegir una premisa con la cual tú estés de acuerdo. Si tú estás de acuerdo con que, por ejemplo, la codicia lleva a la pérdida del amor, bueno, entonces en tu historia debes probar la premisa. O sea, desarrollar la historia de cierta manera para que tu premisa termine siendo cierta de alguna manera. Entonces, la premisa moral es como el tema de la historia. O sea, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a probar. Y, por ejemplo, Stan Williams es uno de los que habla de la premisa moral. Y, básicamente, la premisa moral se compone de cuatro partes. Una virtud, un vicio y las consecuencias deseables o indeseables, que sería la resolución de la historia o cuál sería el final. Y aquí tenemos el ejemplo de la película Corazón Valiente, que es comprometer la libertad conduce a la tiranía, pero morir por la libertad llevo a la libertad. Pero, la verdad, a mí personalmente me gustan más los ejemplos de Las Joségry, ¿ok? Que, básicamente, tomamos un vicio. Por ejemplo, la codicia que hablábamos antes es un vicio, ¿verdad? Entonces, si nosotros suponemos que la codicia es algo negativo, no podría terminar bien. A menos que tú realmente quieras probar cómo ser codicioso, puede terminar en un final feliz, digamos. Si un personaje es súper codicioso, ¿cómo le juega a favor? Eso también lo puedes hacer. Por ejemplo, la codicia lleva al éxito de alguna manera. Vale, ahí tenemos un poco, entonces, sobre las permisas. Cómo podemos escribirlas, cómo podemos desarrollarlas. Y, en base a ellas, escribir nuestras historias. Es muy importante tener una buena base para poder desarrollar nuestras historias y no perdernos en el camino. Teniendo una permisa moral y una permisa dramática para nuestra historia, te aseguro que te va a ser mucho más fácil escribir la historia. ¿Por qué? Porque todo lo que caiga fuera del espectro de nuestras permisas no es parte de la historia. Básicamente, hay que eliminarlo. De esa manera, la historia es concisa. Muy bien, espero que les haya gustado este breve video, que les haya servido. Y recuerden que pueden ver más sobre historia, sobre guión. Hay algunos videos bastante antiguos en mi canal, pero los hay. Y no olviden darle like y suscribirse si les gusta este tipo de contenido.